qué tal chico y chicas ginders a la vena para estos a la vena como todos en un nuevo vídeo para el canal chicos el día de hoy estamos con el ganador del sorteo que estaba en la descripción de todo nuestro directo el ganador de cash así que el ganador fue electro diamante que se ha suscrito que se ha hecho miembro mejor dicho en youtube más de dos meses concurrido y ha sido el top donador de youtube así que se ha ganado 40 mil de cash y estamos en 50 por ciento así que se va a llegar como 80 mil y espero les guste espero disfruten y sigan participando porque op7 todavía no lo dejamos no estamos lo tenemos en las venas y en los sorteos siempre van a estar activos en cash si ustedes son activos electro diamante juego operación 7 pero se pasa a ver mi directo de forma y pese a saludar ahí y pues pasa a salvar también por discos así que que va quien más se lo va a ganar gente así que sólo estudiamos quiere saludar decir algo qué tal buenas tardes cómo están la luz al hoy el suertudo de los 40 mil de dejas efe un saludito para marlon 25 para samuel para wispoy y para durricano ahí está un saludito para los cabros ahí que vamos a ver si le mando un regalito a ellos se lo deja todo para él bueno empecemos rey que va primero a ver vamos vamos a ver un es lo un es lo primario y señor primario el lot primario vale recuerda que tenéis que tener menos de 21 es lo creo cuantos los tenis tengo o dosis ya si te sirve entonces porque hay algunos que tenéis que comprar que valen más caro que son para después de los 20 creo para que éste está valiendo cuatro mil quinientos y este va para tu cuenta verdad sí 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 ok quiere este ok te digo vale gracias dale algo que más estamos recién empezando a ver un skateboard un skateboard de eso va a la espalda verdad es mochila si es la mochila vale este es personaje masculino por si acaso sí 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 ok qué color el skate el rojo ok el mismo por cuánto por 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 30 60 días 60 días 2008 80 listo listo rodillera rodillera el segundo rodillera bueno eso eso abajo o sabes los otros espacios y llama es el segundo es el segundo que está blanco y blanco y negro el el hot el naval naval muy bien ese es el mismo ok el que está en rojito por el momento por por 60 días 60 días 4500 vale listo será a ver el otro es el play set pero es cinturón ché si es que es así en el botón ok play en que puesto hasta ese qué sé saber espera a ver esta uno de los abajos de los de abajo como está ambita de de donde esta el boli pero apologize bueno en el davis davis estoy en el davis a ver cómo voy es el rojo el que le sale el único que está rojo todo es de guarda no si es plate steward si primero de este guard es ese seguro rojo como es como es como como le digo yo un cinturón y tiene como un cosito rojo al lado no 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 es el que le digo es todo rojo todo rojo va a estar en la en la lista el uno de los de abajo como por medio más o menos m es bien que usted como se llama todo rojo es como una camiseta play cheats es como una camiseta play cheats de p1 sí 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 pero la segunda color blanca con negro blanco y banco y negro sí blanco y negro ok por cuánto esa por a esa por 30 de 30 y 30 ok ya s perfecto ya y quema ahora cuatro frías platino 5 el 4 loterías de platino se platino 5 la y no sin lotería de platino 5 esa sale oro no pero usted la puede hayan listo latino 55 de ésta 44 ok 4 de platino 5 vale una 2 3 y 4 que más te quedan vale 780 y lo que está en la otra cuenta si tengo una segunda cuenta como vale vale balas para la acá alfa por 15 días acá alfa vale si 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 ah ya ya color color en verdes ok por 15 días si por 15 días por favor estás seguro what the fuck vale ahí va 650 va vale eh balas para las amas amarillas por 30 días por 30 días 30 listo listo balas para la sniper la primerita que que sale en la lista la la nueva si la la s11 eh azules ok por por 30 por favor ya balas para la escopeta para la escopeta la usas ya color eh negras de ellas negras ish por cuánto día or or 15 ok ya vale vale no necesitas pensé que se iba a fulio más de los no ah no ya tengo otra mentalidad balas para la amarilla amarilla para la man por cuánto o 30 días anda anda que me va paseo luego al tiro listo si claro pero cuando tenga otra es clan jeje f que va que va a ver balas para la evo 3 es primaria o secundaria es secundaria para la evo sí creo que es la primera es la primera que será en la lista ay 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 así qué color verde o amarilla verde es por por 30 10 ok listo 10 loterías de doradas del tipo 3 10 loterías doradas de doradas de tp3 te mando la lotería dorada 3 por 10 o una por una como le quede más fácil una de una de 10 por de por 10 si yo creo que la de 10 ok una y por último 1635 te quedan en esta falta otra cuenta todavía 1635 a ver y la otra queda 9000 más o menos bueno en esta por favor deme dos loterías especiales cuáles y desorganizado de p7 total lotería lotería especial las que salen hay a 650 cuentas 60 50 cuántas para 32 22 22 esta ok ok te quedan 335 en esta 3 3 unas balas de aw no unas balas para unas balas para la M60 vale si no lo ocupáis nunca creo va a joder un rato no si en zombies más que todos amarilla azul verde verde por favor por 7 días por 3 días ah no si por 7 de verdad pequete verdad que hay 50% hay que aprovechar hay que aprovechar bueno listo entonces gente voy a cambiar de cuenta y vuelvo con ustedes vale espérenme unos segunditos bueno chicos ya estamos en la cuenta con 9325 así que fueron como 39.000 o 40.000 de cash aproximado así que pues vamos a seguir entregando los premios y bueno que más quieres quieres algo de acá launcher de acá launcher de M algo porque eso no me he pedido no yo casi no juego a bombas también me gusta jugar y el cinturón para que me lo pidió para los cuchillos ah pues pídeme cuchillo creo ¿no? pues si vamos a ver espérame control c listo vámonos para los cuchillos entonces este es personaje femenino por si acaso ah personaje femenino listo por el tema de los cinturones sí claro déme por favor para llenar los tres los tres espacios déme solo cuchillos de caravit ah listo caravit sigle caravit ok ok el azulito ¿verdad? sí el azulito por favor por ¿cuántos días? eh esos por por siete días los tres por siete si los tres por siete ok ahí va uno ahí va el otro y ahí está el otro el único la tienda de Fortnite en todos los juegos de Epic por favor chicos ¿qué más? a ver balas para la G3 pero eso ya es para otro compañero dime el nombre entonces por sala ok uy se acordó de un compañero de hecho aquí me va a acordar por ahí de tres ya a ver uy como adivinó la sala ese ¿viste? como entró bueno ya dime ¿qué le voy a mandar a Marlon? salí unas balas unas balas para la G3 listo vamos a buscar la G3 que está por ahí abajo vale amarillas por 15 días por favor ok amarillas por 15 él es nivel 30 y algo 20 y algo sí 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 azulito ok ahí van por 15 días ok ya a este otro a ver espérame ahora dímelo 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 lo que necesita o el nombre otra vez el nombre el nombre listo a ver we we voy y te primero y la ye y la ye después we voy te ye sí al revés youtube no la primera espérame mejor porque no me acuerdo a los dos igual a no así youtube ok temendi léxico vale que le va a mandar a este ay señor nervioso 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 por todo lo que me he ganado dale dale amarillas por 15 días en la fama de la fama de la fama amarillas control b por 15 es nivel como igual que tu che es como nivel 42 ok por 15 para fama amarilla listo vale y para ah no pero es que el otro yo no se como es el no ya el otro no se te quedan 6900 ah vale vale otro slot yo no no es que yo casi no utilizo otras armas diferentes no pero para que podáis ponerte más cosas porque eso te ocupa inventario eh bueno si otro si entonces otro slot por favor ok si agranda ahí el slot pues te agranda inventario eso es obvio y así puedes ponerte más cosas ropa y cosas jeje vale te quedan listo 2000 2000 yo creo que eso 25 yo creo que eso ya en loterías especiales por favor ok lotería ok aquí está y así fue como ganó este men todo esto casi 40.000 de cash 50% casi 80.000 hubiese habido 3x1 pero no como que no cuenta aquí bueno ya se quedan 495 que alcanza como por medici algo así una parte de un que no traje no creo porque era masculino no yo creo que otras balas para marlon para la g3 por 7 días ok a ver g3 g3 amarilla de manera con marlon m25 ahí ahí y liberar listo y así pues quedamos rey muchísimas gracias nicolás la verdad no me lo esperaba de nada fue fue sorteo pues uno nunca sabe quién va a ganar pero participen abajo la descripción tiene más sorteito por si quieren participar si ven este van a participar de más catch así que eso gente vamos a esperar el próximo y hay sorteo activo comenta si hasta esta parte y comenta nico crack participo del próximo sorteo de catch para operación 7 así que eso algo que decir ahorita marlon que estamos terminando marlon perdón electro diamon dale algo que decir que muchas gracias en serio por el cash la verdad lo mejor es lo que uno nunca se espera exacto dale muchas gracias y saluditos a asisto asisto box 91 salito para el compañero así que eso chicos chicas gamers a la vena chicos a la vena recuerden participar ver el vídeo completo lee la descripción y puede ser el próximo ganador uno nunca sabe nos vemos en un próximo directo o vídeo chao chao